Gracias por ver el video 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 Gracias. Unos flashes negros, de los tordos, fíjate, ahí está la mochila Andromo. No, ahí no, en el grande tiene que estar el tí. ¡Arriba! ¡Qué buenísima! ¡Vale! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, Pepa! ¡Abajo! 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 ¿No hay escra? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vale, dale, dale! 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 Gracias. 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 Pero ¿por qué corta la ventaja? Gracias. 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 Dale, Rami. Dale, Rami. Dale, Rami. Dale, Rami. Para, para, para. ¡Bien, machi! Pero ¿por qué nos dejás jugar una ventaja, boludo? Las ventajas juegan. ¡Bien, machi! 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 ¡Bien! ¡Bien, machi! 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 ¡Gol, gol, gol! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!